Jonathan y Rangel Bienvenidos a la nueva era, a este nuevo mundo que perdió el color Donde el príncipe ahora es la princesa, donde la princesa se volvió varón Donde el sexo lo consigue gratis y cuanto nos cuesta obtener el amor Donde Messi es más relevante que aquel que en la cruz su sangre derramó Donde perder el celular yo creo que causa más dolor Que perder la virginidad, así está este mundo de hoy Hoy vale más un animal que un ser humano como yo Y ahora lo pueden abortar porque una ley lo condenó Bienvenidos a un mundo sin alma, rumbo hacia la nada, sin temor de Dios Bienvenidos a un mundo sin alma, rumbo hacia la nada, sin temor de Dios Música Bienvenidos a la nueva era, a este mundo lleno de amor En la nueva era, a este mundo lleno de amor Y que sorpresa para ti, que ella cumplió 56 Donde te cambias, donde te cambias la nariz, por otra que se vea mejor Tal vez lo que quieres decir, es que el creador se equivocó Bienvenidos a un mundo sin alma, rumbo hacia la nada, sin temor de Dios Bienvenidos a un mundo sin alma, rumbo hacia la nada, sin temor de Dios Donde prohibieron la Biblia en la escuela, donde también prohibieron la oración Donde el pecado se siente en tu mesa, y de tu mesa quitaste esa adiós Bienvenidos a un mundo sin alma, rumbo hacia la nada, sin temor de Dios Bienvenidos a un mundo sin alma, rumbo hacia la nada, sin temor de Dios Bienvenidos a un mundo sin alma, rumbo hacia la nada, sin temor de Dios Bienvenidos a un mundo sin alma, rumbo hacia la nada, sin temor de Dios Bienvenidos a un mundo sin alma, rumbo hacia la nada, sin temor de Dios